La dieta, como siempre, es un propósito a cumplir con el año nuevo, en verano o cada lunes. Si has estado mirando por internet o tienes una amiga de lo más cool, sabrás que las dietas detox a base de zumos están de moda. Esta dieta a base de licuados de fruta y verdura sirve para depurar el organismo y eliminar toxinas. Como otras dietas, como la gano de la zona, tiene detractores y fans. Si bien es una dieta efectiva si se sigue bien, también es cierto que no todo el mundo puede tolerarla y no debe abusarse de ella. Como siempre, el veneno está en la dosis. Lo mejor es consultar con un especialista cuáles son tus necesidades, y cuántos días puedes llevar a cabo esta dieta diurética. Desintoxicación a base de zumos en esta dieta depurativa, los alimentos se ingieren en formato líquido por lo que debes concienciarte muy bien de que, durante unos días no vas a comer nada sólido, por ello el primer paso es descubrir si te vas capacitada para eso. Además, durante los días que dure, los zumos serán de fruta y verdura, ningún alimento de origen animal entrará en la licuadora. Además, esta dieta no debe tomarse como una costumbre, sino como el inicio de una dieta sana. Después de drenar y desintoxicar el organismo, debes adoptar una dieta sana que te ayude a cumplir tus objetivos de adelgazamiento o de puesta a punto. Unos días de dieta detox te ayudará a adquirir buenos hábitos como eliminar las bebidas con gases y azúcares y, las grasas malas, por lo que ya tienes el primer paso hecho de cara a tu nueva vida. Debes tener en cuenta que este tipo de regímenes desintoxicantes, es posible que te dejen un poco más chafado, debido a la reducción de calorías que adquieres. Por ello, modera el ejercicio que realices ya que puedes sentirte más cansado y decaído. Beneficios y ideas de zumos depurativos Los zumos naturales aportan vitaminas y minerales a nuestro cuerpo. Además, tienen un efecto alcalinizante neutralizan la acidificación del organismo y depuran y oxigenan la sangre. Y su alto contenido en fibra y en agua, favorece la regulación del tránsito intestinal, además. Ayuda a superar la adicción a productos de comida basura y dulces refinados. Tiene incidencia, no solo a nivel dietético, sino que la piel también mejora su aspecto tras haber depurado el interior del cuerpo. Si no sabes por dónde empezar en tu depuración a base de líquidos, te dejamos unas ideas sobre zumos naturales, drenantes y diuréticos. Zumo cítrico, pomelo, manzana verde, naranja y limón. Zumo herbal, tomate, pepino, cilantro y perejil, zumo rojo, manzana roja, arándanos y fresas. Zumo vegetal, espinacas, lechuga, apio y manzana, batido de brócoli, brócoli natural, zanahoria, apio y agua, en caso de que quede muy denso. Otra opción es obtener zumos preparados lo que te ahorrará tiempo y limpieza de la licuadora. Los zumos detox bio de Detox están pensado para desintoxicar tu organismo a lo largo de un día. Están repletos de frutas, verduras y proteínas vegetales y te proporcionan los nutrientes necesarios gracias a su composición a base de frutas, verduras y proteínas vegetales. Un pack completo de licuados para cuidar tu dieta, facilitar la pérdida de líquidos y mantenerte fuerte, y vital mientras sigues un día de ayuno. Puedes encontrar todos los productos para tu dieta Detox en Promofarma.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!